Bebesita, bebesita Bebesita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondidos Y yo solo en mi cama, Dios es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quieren ver pero nos vamos a sober Y te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebes ya son como las cuatro y pico pero pa' el sexo es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y tú me hiciste enloquecer Y yo solo en mi cama, Dios es un secreto Y nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a sober Y tú me hiciste enloquecer 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 Gracias.